Chica yo sé lo que sientes, espero no encuentres pasado Y aunque hayan pasado los días y los años, espero me hayas olvidado Esta es una disculpa pero de mis emociones Si quieres estas palabras acudirán mis acciones Querías un futuro libre en mi viaje con decepciones Y no quise decir que tomaras precauciones A veces pensaba, a veces pensaba que los materiales o a ti te importaba Pero no era así, pero no era así Porque mi felicidad usted la valoraba Y cuando me mirabas, y cuando me mirabas Desprendías una frialdad que mi cuerpo anhelaba El alma ya brincaba, el alma ya brincaba De tus nebulosos besos con sabor a mermelada Gracias por sacarme de mi lío Por tenderme las manos en río Por decirme lo linda que te hacía sentir estando conmigo Chica yo sé lo que sientes, espero no encuentres pasado Y aunque hayan pasado los días y los años, espero me hayas olvidado Chica yo sé lo que sientes, espero no encuentres pasado Y aunque hayan pasado los días y los años, espero me hayas olvidado Ahora veo que tu sonrisa otro lo atrapa Para las distancias ya no hay trampas Mil deciles en mis saltos loco Estoy en mi caverna paradisiaca Ya no habrán extensas caminatas Ni siquiera donde pueda huir Ya no habrán entradas ocultas en casa Ni siquiera un yate de decir Y ahora me toca Y ahora me toca Y ahora me toca Chica yo sé lo que sientes, espero no encuentres el pasado Y aunque hayan pasado los días y los años, espero me hayas olvidado Chica yo sé lo que sientes, espero no encuentres el pasado Y aunque hayan pasado los días y los años, espero me hayas olvidado